Don Ruiz Que está enchufado el demonio realmente, ¿no? La fe del demonio Que le parece lindo Para ponerlo en titular Martín Vázquez Con el cuarto pues Ahí está el estadio Hernando Siles, una belleza arquitectónica Dirán seguramente muchos En la hollada paseña En el corazón de Miraflores En el corazón de Bolivia Una vista maravillosa De un estadio que presenta Un estado extraordinario Está listo señor comentarista Veremos cómo se encuentra el terreno de juego Nos parecía que tenía algunos baches Pero de todas maneras Esperamos comentar un muy buen partido Exactamente Va a arrancar el compromiso ahí esta Argentina Antes recordemos Que hay un minuto de silencio Que se lo respeta en este momento Minuto de silencio Y enseguida le contamos los detalles Reiteramos Por instrucción de la FIFA Se va a realizar un minuto de silencio En homenaje a los bendecidos En Costa de Marfil En un partido de eliminatoria África 2010 Así también Con el fallecimiento De la señora madre De don Robert Osuna Tesorero de la Covema El minuto de silencio Y ahí está Fuerza Bolivia 19 personas fallecieron Ayer en el día de lunes En realidad en una avalancha En el estadio De Costa de Marfil Durante el encuentro de competición Para este mundial 2010 Entre Costa de Marfil Y Maragüí Son Los datos nada más También falleció la madre De Romero Osuna Que pena Que pena Ha sido nuestro deporte Justamente aquí la transmisión Perfecto Muchísimas gracias El parecimiento del doctor Alfonso También es presidente De la República Argentina Histórico Porque fue presidente Después junto de la Junta Militar Que tuvo muchos años Señoras y señores Todo ok Señor Martín Vázquez El plonómetro en cero Nosotros ponemos Nuestro asunto en cero Sí, 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 sí Ya comenzó Aquí juegan Bolivia Y Argentina Tuvísima jornada Balón del cuadro argentino Intentaba el Maxi Rodríguez Valpixo Tiro libre Que corresponde al conjunto Argentino Muchísimas gracias A toda la producción Junto a José Quiroga Junto a todo un equipo Realmente de profesionales El balón le pertenece Al cuadro argentino Desde el fondo Saliendo con Demichelis El hombre que juega en Alemania Cumplió su sanción Ya está en este partido No jugó contra Venezuela Tiro libre para la Argentina Primera caída de Messi Y de inicio te digo Que me gusta Lo que Bolivia No lo va a presionar No lo ahoga En su propia Argentina Intenta que Argentina Salga para poder ganar Tal vez las espaldas De los defensores A Luis Celestres Juan Manuel Peña Conte El balón le pertenece Al cuadro argentino Está subiendo El plantel argentino Con Sanetti Balón que le pertenece A Bolivia Primer contacto con el balón Y a la tiene La verde Con el rey Este nombre de Bolívar Trasladando al alférico Bien atención Alex Darruza Le pegaba de larga distancia Instrucción precisa Para Darruza Que le pegue de lejos Buena alternativa Sabemos que le pega muy bien Tiene precisión De frente saliendo El conjunto argentino Va a cerrar la línea Juan Manuel Peña Cerquita El pollo Arias Ahí está el pollo Va a salir jugando El guarda venta De la selección boliviana Arquero del Bolívar De la paz Con Juan Manuel Peña El hombre del Celta De Vigo Segunda división Del fútbol español Largo pelotazo Buscando Botilo Y del nombre Del correcaminos Sacó la gente argentina Buen marco humano Buen estallero completo Pero se acerca Vigiliano Roberto Es lo que decíamos Antes del inicio Que se habían metido Casi todas las Entradas Que estaban prácticamente Agotadas Vemos un muy buen Marco humano Balón del conjunto Boliviano Atención La primera De Reyes De larga distancia Por un poquito Señoras y señores El demonio Clava el primero Carrizo adelantado Buscó la vaselina Torres Estamos viendo el resumen O estamos viendo el partido Es lo que pedíamos La llegada constante De los hombres Seguimos con vos Aquí viene el conjunto Nacional Segundo córner De manera consecutiva Que provoca El elenco boliviano Balón que le pertenece Al conjunto Nacional Atención Hay tiro de esquina Para Bolivia En dos minutos Y medio Saludos a toda la patria Balón del cuadro Nacional De Rosa Que cobró Iba el primer palo Estaba Martins Por ahí No pudo bajar El balón De Hittorrico Ya sale Messi Atención Vino para Tevez Se está corriendo El Apache Se viene Carlos Tevez El hombre Del Manchester Se tiró el centro Pasado Balón por afuera Y con eso Hay que tener cuidado Roberto Con que velocidad Pasa al ataque Argentina De un córner en contra Fíjate como llegó Al arco de enfrente Balón del conjunto Nacional Saliendo desde el fondo Hay tiro libre El árbitro Deja seguir la jugada Ley de la ventaja Balón del poño Arias Apenas tres minutos Hemos tenido ya Sensación de peligro En las dos porterías Ayer ganó el cuadro Venezolano Colombia En el inicio De la dudésima Hoy continuamos Con Bolivia Y Argentina Está saliendo Nacho Linda jugada Ole bien Nacho La tiene García Atención La va a limpiar Está corriendo El demonio A ver si llega No va a llegar Linda jugada Del Nacho García Qué confianza tiene ¿No? Importantísima Importantísima Anímate a participar Y ganar hasta Cuatro mil dólares Con Coca-Cola Solo tienes que subir Tu propia versión Del video Hoy quiero A triple doble Coca-Cola Punto com.com Expresate Conéctate Con el mundo Y gana Mira el lado Coca-Cola De la vida El balón Le pertenece Al conjunto Nacional Primera vez Que sale De la casa Máter Vin Sánchez Para dar Instrucciones También Aquí viene Al conjunto Nacional Por arriba Martins Está No le dio De frente Señoras y señores La peinó Tendríamos que decir Mi querido Norberto Se quedaban Paralizados Como si tuvieran Chichorro Para la izadora Los hombres de Argentina Sin ninguna duda Que parece Que la selección Boliviana Ha habido El resumen Que hemos mostrado Minutos antes Del cotejo Balones cruzados Para que el delantero Que llegue de frente Y pueda Buscar el pórtico Como lo hizo recién Marcelo Martins Ahí está el apoyo Subir el ambiente Martín Aquí se practica Fútbol Aquí en Bolivia Aquí en el estadio Hernando Siles El templo de los sueños El balón le pertenece Al conjunto nacional Este atras otra vez Va a salir con el poño Arias Está Gatti Rubiro Bien abierto Primero Juan Manuel Peña Otra vez para el poño Arias Va a tener que reventarla Lo hace en este momento El Nacho para saltar Gana el Nacho Martins para saltar otra vez Llega para Joaquín Botero La tira en la selección Volvía la tensión Intentaba Darroza Primero los argentinos Va a tener que despejar Con la pierna Carrizo El hombre del Nacho Le quedó a Divi Pato Rico Entregó para Lito Se viene Leonel Aquí está Lito Bien abierto Darroza Atención Valaria No, 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 si no lo veo, no lo creo Si la soplaba Norberto la metía Está recuperando rápido el balón Como lo debe hacer Si es posible en terreno rival Sale hacia los costados De allí viene el centro de la muerte Desafortunadamente no llegó Botero Pero está haciendo el trabajo correcto Muy bien por Alexta Rosa Cinco minutos, señoras y señores En blanco el resultado, todos atentos A este encuentro Se paralizó Bolivia La imagen de Diego Armando Baradola ¿Cómo estás Diego? El balón en parte del ex al conjunto argentino Desde el fondo saliendo, tocando con De Vichelis Ahora con el gringo La juega Gaines Ahí está el hombre de Real Madrid Abriendo el campo de juego Intentaba Emiliano Papa, muy bien Con actitud de Nacho García Lo veo bien a Bolivia, Alberto Lo veo enchufado desde el inicio del partido Y eso es muy importante Balón del cuadro argentino Va Emiliano Papa El hombre de Belestarpio Tocando el balón Al piso El argentino, tiro libre Que favorece Era la bestia, ¿no? Sí, señor Ahí está Maximiliano Rodríguez El hombre del Atlético de Madrid Compañero del Kun Agüero Que está en el banco de suplentes Hay tiro libre para la Argentina Y a Luis efectivo con Gaines El balón le pertenece al cuadro Argentino la tiene otra vez El lingo Ahí está Gaines con Emiliano Papa Está subiendo Papa Atención Buscaban a sus hombres de punta Estos son nuestros nuevos números cortos Para consulta de saldo marca Asterisco 105 y numeral Inspirados en ti Viva Estás vivo Se enreda un poco Balón para Emiliano Papa Siete minutos en el cabalístico Cero a cero En La Paz Bolivia Bolivia cero Argentina cero Balón para La Vistia Rodríguez Ahora Contebi Está abriendo la cancha Está llegando Argentina Venía para Papa Cortó bien Gatti Rubiro Para Nacho García Muy bien Nacho comienza a jugar Como lo conocíamos Aquí está Lenin Ruiz Dejo para La Rosa Se viene La Rosa Le sacaron el balón Tiro libre para Bolivia Se mueve bien El conjunto nacional En la marca También de Gatti Rubiro La cobertura Se mueve muy bien Y eso es lo que tiene que No tiene que descuidar Los relevos Cuando pasan Los defensas del ataque El Nacho García Otra vez Se quitó la marca de Gago A medias La tiene Muy lindo Toque Atención Vino para Divi Estaba subiendo Con el negro Ruiz La juega Leonel Abriendo la cancha Para Abdon Se viene De Ruiz A Ruiz La juega Atención Abdon Se viene el demonio Va a enganchar Se viene el demonio Línea final Se viene el demonio Atención Balanzar el centro Que linda jugada Le faltó un poquito Más de impulso Para tirar el centro Cuando había enganchado Muy bien Esa es la intención Ese es el lugar Del terreno Que hay que aprovechar Sale de Michielis Con dificultad Argentina En su terreno Leonel Ruiz La juega El duendecito Se viene Gatti Aquí está el super ratón Se viene Gatti Que linda jugada Y va a pegar Marcelo ¡Arco! Caruso Górner Le encantaba El primero Lo difícil Es hacer las cosas fáciles Está haciendo todo fácil Bolivia Aquí viene Atención El conjunto nacional La juega Vivi Va a llegar por línea Final Centro al área El balón Es del conjunto nacional Todavía Salida argentina Atención Viene con Messi Pivoteó inmediatamente Para su compañero Carlos Tevez Está llegando Carlitos Tevez La tiene cerquita Combinándose con Zareti Está habitado Messi Que es el juez Sí señor Se viene La pulga Atención Aquí está Lionel Messi Para los que querían Verlo en primer plano Viene Messi Sale bien El conjunto nacional Que se defiende bien Afortunadamente El ser humano Se equivocó En el último paso Balón del conjunto nacional Contra Rosa Está llegando Alex El hombre de San José Se viene La rusa Quería pasar Encima de dos No se lo permitieron Mas Gerano El hombre de Liverpool Le dijo que no Ahora con Gago La juega Fernando Balón por el costado Para Emiliano Papa Casi dice Balón que le pertenece Argentina Estaba marcando Por ahí Nacho García Sacó Emiliano Papa Sin apoyar Llega Miami Y salga manejando Con Aero Sur Obtiene Una semana De la semana De la semana Cinta Aero Sur La envidia De los bolivianos Pulsiona Con la tarifa De las 755 dólares Sus superiores En 10 minutos La Rosa Le pegó Como él sabe Carrizo comienza A hacerse figura Tuvo que extremar Recursos El arquero argentino Ante semejante zapatazo Que sacó Alex De la rusa De larga distancia Viene el conjunto Nacional De la rusa Le dice Quién le va a pegar Va a ser de la rusa Sí señor Va a ser Alex Aquí viene el conjunto Nacional Atención Que juega el cuadro verde Se viene de la rusa Va al primer palo Sacó Argentina Corretea Tras el balón La gente Argentina Sale jugando Con el Pupi Zanetti Qué interesa Que tiene Zanetti 9 millones de hinchas Una sola pasión Paseña Patrocinador oficial De la selección Boliviana de fútbol Ataca Bolivia Péllele Nacho Se viene García Se viene García Gana García Le va a quedar a Botura Aquí está Aquí está Tiene para Marcos Le canta el primero Aquí está Marcos Aquí está Marcos Sí 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 Gol 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 es un loquero señoras y señores Marcelo Martins vuelve al tanto le gana a los defensores entre Botero Martins y da gran guapeada del Nacho Bolivia 1 Argentina 0 lo hizo Marcelito Martins está inspirado el Nacho en la mitad de la cancha es importante, nace la jugada de un saque lateral rápido hecho de manera muy veloz encuentra desarmado Argentina y bueno la guapeada del Nacho que termina justamente en el gol de Marcelo Martins está ganando el conjunto nacional Joaquín Botero cediendo esta vez para Martins como pasó de largo Emiliano Papa y en medio de las piernas de Hainz el balón que va para adentro cuánto mérito del Nacho perdón Gonzalo, cuánto mérito del Nacho ya nada podía hacer un saqueado Atarrizo absolutamente gana Bolivia, viene por el segundo, remate largo distancia en 12 minutos señoras y señores la gente está alegre en el estadio y en su casa y donde lo sigue fíjate que no salió a presionar no salió a verlo en su propia área le dejó salir unos metros adelante y justamente aprovechar las espaldas de un saque lateral la vamos a ver en la reiteración pero fíjate que buena la entrada que buena la entrada y lo que está intentando Bolivia que no solamente es aproximarse llegando al fondo sino también intentando constantemente el remate de larga distancia Martins es goleador otra vez en la tabla de artilleros de la eliminatoria mundialista balón del conjunto boliviano no ha llegado Lucho González casi 13 minutos señoras y señores gana Bolivia esto es Diego se le estará pasando por la cabeza Maradona por el momento está perdiendo el invicto y es el primer gol que recibe su equipo mientras Maradona o el test de que Maradona es el técnico de la selección desde el fondo con Peña la baja bien entregado para Gatti Ruino sale el duendecito la pelea bien a ver si llega el balón dividido ganó el argentino con Papa saliendo con el Maxi Rodríguez que se pone fuerte saca el balón juega Argentina gol 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 panzer gol un golazo de media cancha saludos a toda la patria siguiéndonos como siempre en el sur boliviano en Tarija saludos cordiales para todos ustedes que nos siguen en la linda capital de la república por supuesto en Potosí a la gente que nos sigue en Oruro en Cochabamba en Santa Cruz en Trinidad en Covija en todo el departamento de La Paz en la ciudad del Alto está ganando Bolivia por un gol contra cero latina Argentina con Cago pisa bien se sacó la marca del Nacho viene Argentina atención a correr se dijo con la pulga Messi está llegando Leonel no va a marcar el Choco Rivero tiró el centro balón demasiado corto rebotó en el Choco Rivero le protege al conjunto nacional sale con Leonel Reyes que bien que la hizo Martin se viene Marcelo atención parece estar inspirado Marcelito sin falta aquí viene Argentina atención tiene que marcar Bolivia la tiene la fiera le tiró en el balón apropiado Tevez está habilitado no en posición fuera de juego hacia el gol Tevez fíjate que el partido Bolivia lo está jugando lo está proponiendo cerquita de su mitad de cancha y hacia el arco argentino y es bueno eso para tener alejado del pórtico a los buenos delanteros argentinos en el primer cuarto de hora está ganando Bolivia por un tanto contra cero el gol lo hizo Marcelito Martins finita ¿no? finita pero estaba un paso adelantado y se justifica hasta aquí el resultado parcial del Gonzalo el tratamiento táctico es bueno es muy bueno es muy bueno decíamos ayer cuando conocíamos la alineación que nos interesaba y de ahí que salimos a buscar los archivos el remate el arco el palo era de Dito Rico señoras y señores ese palo todavía está temblando el arco de Carrizo cuando viene Bolivia ataca el conjunto nacional cayó el Nacho va a llegar Juan Manuel Peña para cerrar la línea sí señor va a jugar el pantel nacional a ver si tenemos el repris de la jugada que remate sacó Dito Rico impresionante de lo que sabe y mucho el remate de larga distancia tiene volantes que no solamente llegan sino que le pegan muy bien de larga distancia y esa es la posición que a Dito Rico le gusta desde el medio hacia la derecha soberbio el zapatazo balón que le corresponde al conjunto nacional un gran remate de Dito Rico ya la tiene Lito se viene Leone largo pelotazo atención va a llegar primero Argentina jugando con Gago la tiene Fernando cerquita con Lucho González atrás con Sanetti otra vez con Lucho González el hombre que brita en el fútbol de Portugal en el puerto la hizo bien Gago cerquita González atención está habilitado Pérez pero no va a llegar al balón el presidente Evo Morales cumplió con el programa nacional de alfabetización ahora entra en vigencia la segunda etapa de post alfabetización yo si puedo seguir Bolivia unida grande y para todos con soberanía y dignidad derrotaremos al narcotráfico es un mensaje del ministerio de gobierno sale jugando del cuadro argentino desde el fondo casi 17 minutos señoras y señores otra selección esa es la de Bolivia la que presiona la que juega bien la que le quita espacios a Argentina y lo que le duele Gonzalo a Argentina cuando no encuentra lugares terrenos libres en el campo de juego Carrizo que sacaba el balón le va a quedar Agatio Rubiro viene para Arias por el momento es un espectador Caritos Arias sin ninguna duda el partido se juega de tres cuartos de campo hacia el terreno argentino va a reventar a la caprichosa Carlos Arias de arco arco de Potosí Santa Cruz va a llegar para Juan Pablo Carrizo cerquita saliendo con Gaines otra vez con Gaines toca atrás para Juan Pablo Carrizo no se puede armar todavía la Argentina el balón de Juan Pablo Peña que fue para Arias tu video puede ser el más votado y tú puedes ganar hasta 4 mil dólares en efectivo solo tienes que subir tu propia versión del video hoy quiero a www.coca-cola.com.co que esperas expresate conéctate con el mundo mire el lado Coca-Cola de la vida juega el cuadro argentino atención viene con Machera no se anima a subir a Argentina cerquita está llegando Maxi Rodríguez pasó Papa al ataque corre Papa corre Papa no va a llegar en Vieno va los bolivianos vamos con fuerza con garra vamos Bolivia cuando juega la selección jugamos todos mercantil mercantil Santa Cruz auspiciar oficial de la selección boliviana nos vemos en Sudáfrica 2010 en casi 20 minutos se está ganando Bolivia por un gol contra cero balón que le pertenece al argentino otra vez con su capitán Macherano ya llegó en el férigo Bolivia atención largo pelotazo estaba Joaquín Botero se viene Martins está pidiendo Viene Torrico otra vez ahora con Joaquín se viene Botero ahí está el chacal dejó uno en el camino sigue Joaquín salía Gago balón que pertenece a Argentina se cayó Solito atención que viene el demonio Ruiz atención aquí está Aldón lo marca González a media le robaban el balón sigue Aldón Ruiz pasó por uno solamente lo vio Macherano estaba en el área se viene Aldón atención surge Zanetti poniendo autoridad de la última línea si no me parece que la cosa se complicaba para Argentina con el demonio inspirado es interesante lo que hace porque en el área no te pueden tocar y encara en un lugar justamente donde es intocable este jugador y que si le sale que le salga una y vamos a estar seguramente todos contentos donde quema aquel apellido el de Papas sin ninguna duda está saliendo Mileno se esfuerza Marcelo Martins marcando la última línea fíjate que presiona pero en tres cuartas canchas no va a buscarlo a la propia de la Argentina balón del cuadro nacional viene atención a ver si llega Martins muy largo estamos presentes en todo el país muy pero muy cerca de nuestros socios cooperativa el buen samaritano está presente en La Paz El Alto Cochabamba Potosí Sucremen y Tarija desde Santa Cruz unimos a la familia de socios cooperativistas pensar en deportes pensar en Roma la marca deportiva española aquí se viene Tévez atención para Messi y el puño notable lo de Arias señoras y señores nacía la vaselina el sombrerito Lionel Messi pero con una calidad notable señoras y señores salvó el puño hay que cuidar las espaldas cuando obviamente el equipo argentino ataca porque en velocidad es fulminante como en este momento la combinación de Tar con Tévez y Lionel Messi iba a terminar una jugada pero notable Lionel Messi los dedos de Arias dijeron que no balón del cuadro boliviano viene para Gatti Rubino lindo partido el cual estamos siguiendo aquí viene Gatti dijo para el Nacho desde atrás Lionel Ruiz y ahora llegando Darroza se van y van a pegarle buscaba el arco Macha Herano primero de casualidad habitando atención a Don Ruiz otra vez a ver que sale de esta jugada se animó que remate el arco increíble a Don Ruiz se está causando mucho peligro el último Divi fijate que el que menos pasa es mirar la reiteración Gonzalo salió el tiempo el choco y con balón dominado con balón al pie increíble pero de todas maneras que buena la reacción del Pollo Arias que los jugadores distintos Lionel Messi si muy bien fíjate lo que intentó cualquier otro de los jugadores hubiera pegado al arco como venía pero él buscó el sombrerito ¿no? buscó hacer el gol con mucha sutileza casi 22 minutos señoras y señores está ganando Bolivia por un tanto contra cero para meter la energía y el balón le protagoniza al conjunto Boliviano con Leonel Ruiz se equivoca porque tocó mal para Gago estaba demasiado cubierto de rosa la tiene Gago para Emiliano Papa la tiene Papa está buscando a Gago otra vez la juega Fernando viene para Benzi la tiene la pulga quería meter pase entre líneas logró tocar para Papa está volviendo esta vez Gonzagi Bolivia tiro libre para la representación boliviana ¿cómo lo ves en nuestro partido? está planteándolo muy bien lo planteó muy bien Bolivia no solamente que lo planteó muy bien sino que lo están llevando adelante están desarrollando el partido muy bien los protagonistas subjugadores aquí juega otra vez el conjunto nacional viene con el Nacho entregando para Leonel Ruiz con Kim salida de Gatti a ver que se anime bien super roto metió largo por el tiempo para el portero ese dúo me fascina Viquero con Alberto Barman y Robin están recordando viejos tiempos ¿no? el pasado en Bolívar pero cómo cambia el equipo cuando el Nacho García cuando Don Reyes cuando Luis Gatti Ribeiro funcionan hacen funcionar al resto 23 minutos hay tiro libre por la Argentina que había Lucho González en nombre del Porto de Portugal Lucho González me acuerdo del anterior eliminatorio un partidazo que se mandaron con Luciano Figueroa ahora jugador de Boca Junior frente a Uruguay en el anterior eliminatorio cuando le ganaron 4-2 de todas maneras hasta el momento que poco lo han nombrado aquí viene atención Carlos Tevez la juega Tevez se viene Carritos dejó en el camino Riviro devolvió para atrás otra vez para Lucho González está llegando a la Argentina atención viene para el Maxi Rodríguez no dejaron jugar se viene Rodríguez muy bien en la marca señoras y señores Bolivia con Marcelo Martins ahora saliendo quien había recuperado era el Nacho García la importancia de un volante que llega a recuperar la pelota en tu área y que también llega al área de enfrente para pegarle un zapatazo 23 minutos señoras y señores solo Bingo Baiti supera el Bingo Baiti ya regalamos un auditete los 100 mil dólares fueron entregados con éxito el pasado domingo en el cierre de la campaña Bingo Cash ahora vamos por más comenzamos la campaña que te regala un lujoso departamento en la torre Suat de Urbari por este muchas razones más solo Bingo Baiti supera Bingo Baiti balón argentino atención destapado el Maxi Rodríguez está solito Leonel Messi era Tegues que aparecía por ese sector no llegó el pase ahora Gatti Rubino la tiene Gatti se demoró demasiado le quedó a Lucho González le va a pegar al arco gol gol argentino una jugada que parecía no tener mucho peligro qué pena por Carlos Arias Lucho González no lo habíamos nombrado decía Roberto aparece con el remate de casi 35 metros 1-1 aplaude Maradona acaba de empatar Argentina lo hizo Lucho González la explicación es la siguiente simplemente que no se puede perder el balón en salida y por el medio lo perdió Bolivia en su propio terreno por el centro del terreno el remate que parecía fácil sin embargo inexplicablemente termina en el fondo de las mallas Gatti que no puede salir bien le roban el balón y ahí está González se anima a pegarle le da rebote a Carlos Arias no puede controlar el balón empatado el partido 1-1 y aquí es otra vez a comenzar mi querido hay que trabajar hay que trabajar otra vez de nuevo pero cuidado que no hay que cambiar lo que está haciendo el equipo que lo está haciendo muy bien el empate llega de manera accidental pero la apertura del marcador llegó de manera provocada ojalá que siga provocando y generando fútbol aquí viene la rosa atención pelotazo con la nueva constitución ganamos todos promoviendo los valores de unidad igualdad dignidad libertad y solidaridad entre las y los bolivianos con soberanía y dignidad derrotaremos al narcotráfico es un mensaje del ministerio de gobierno ahí estaba la imagen de Erwin Sánchez preocupado otra vez al técnico nacional un gol que no se lo esperaba la visión deportiva ni tampoco el conjunto nacional en la cancha se viene la rosa atención marcado por Machelano viene la rosa para correr Martins al piso de Michellis balón para el cuadro nacional otra vez tiene que apretar Bolivia y otra vez fíjate que obliga al delantero boliviano al zaguero central salir hacia un costado muy lejos del área y eso puede provocar espacios que Bolivia debe aprovechar la tiene Gago robó entregó para Tevez precisa la Argentina ahora viene Gago atención quería con Messi muy largo además estaba en Opsay me parece balón de Carlos Arias vamos Pollo el balón le pertenece al conjunto argentino ahora desde el fondo con Gense tocando con el Pupi Sanetti con Machelano viene el Pantel argentino atención está llegando otra vez el conjunto argentino desde el fondo recupera el Choco Rivero complicada la salida nacional el Marbelto eso ha provocado el gol y ahora también complicada la salida del Choco Rivero no se debe perder en salida es letal pero de todas maneras me parece que esta jugada se genera de una falta no sancionada sobre el Miquel argentino juega Argentina atención crea espacios viene Messi viene Messi el balón le quedó a Gago comienza a jugar mejor Argentina cuidado más constructores de ideas la primera empresa publicitaria de Bolivia certificada con el ISO 9001 los goles las jugadas los partidos de las eliminatorias solo por Cotel TV cuando estamos viendo el gol repetido del conjunto argentino viene atención Bolivia con Alex de Rosa la juega de Rosa tiene que crecer el fútbol de la Rosa viene Alex quiere ganar el fondo atención se viene Alex tiró el centro viene por arriba está Martins Carrizo le va a quedar al conjunto nacional subió otra vez el Nacho tira el centro ahí está en el área Joaquín Botero al arco Carrizo otra vez ha mejorado Bolivia hay niveles hay jugadores con un nivel enorme lo del Nacho García sin lugar a dudas cuando aparece Alex de Rosa tendría que ser más continuo porque desaparece de manera muy rápida el terreno debería ser más continuo y tener más la pelota en contacto del jugador brasileño Balón que le pertenece al conjunto nacional ese volumen demostrado en los 15 minutos iniciales queremos verlo otra vez aquí tiene el cuadro nacional abriendo la cancha llegando Patidí negado a la banda Bastione de Brunal se viene Vivi se viene Vivi la tiene el hombre de Vince Germán frena y hace para Argentina Balón con Andrés Ruiz está llegando la rosa atención se viene Alex de Rosa vino para Didito Rico con no hay nadie no estaba Martins Montero estaba retrasado le dice Joaquín dame en atrás las dificultades que tiene Argentina cuando Didito Rico puede ganar el fondo de la cancha o cuando lo gana por el sector de hecho Nacho García le duele sin ninguna duda cuando el equipo boliviano gana los últimos metros del terreno y ahí está y ahí está el aliento señoras y señores en el estadio Rando Siles en nuestro tiempo de los sueños en vivo para todos el equipo de Bolivia va a salir Carrizo el arquero de la latio salió Carrizo largo pelotazo de cabeza como Norpeña le quedó a Gago roba bien Bolivia en la mitad del campo de juego estamos en 30 minutos damas y caballeros en el primer tiempo 1-1 el partido Martins para Bolivia Lucho González para la Argentina sube Gatti Rubino y está llegando el tendecito el hombre que juega en Red Potosí saludos a la vida imperial varón que vino para Alito la juega Ruiz abriendo la cancha para Ufton se viene Ruiz saludos a Tarica con el chapaco la tira Ufton ahí está Ufton se la limpió el remate el arco la rosa estuvo cerca sin ninguna duda que la mejor media hora de Bolivia en toda la eliminatoria buscó por los costados buscó por el frente buscó de corta de media y larga distancia tiene todas las alternativas generadas choca con la humanidad de este señor balón que le pertenece al conjunto Boliviano atención vamos a ver que sale de esta jugada tiro libre tiro de esquina más bien va a cobrar el plantel Boliviano Valaria se defiende Argentina intentaba Tevez va Tevez sin falta visto el juez Messi la tiene se viene Leonelli intentaba picar llega Abner Ruiz mira donde marca Abner Ruiz cruzó todo el terreno Gonzalo prácticamente Hugo Renévo tiene atención el plantel argentino se viene Messi se viene Messi y te digo de vuelta y te digo de vuelta todo el tolo Arias se viene a ese señor como le cuesta a Bolivia salir jugando Norberto son los primeros que tienen las salidas que aprovechan bien Argentina es increíble como pierde la luna sin salida decíamos es letal no puede no puede cometer este error en otras oportunidades lo volvió a hacer casi llega la amplitud del marcador de parte de Argentina muy buena apareció esta vez en el portero Arias se viene Gatti revivido bien por el pollo la tiene Lusito al área soltó Carrizo atención se viene por el segundo Bolivia sacaba el balón le va a dar penal penal señor pues sí señor penal para Bolivia cayó de arroz en el área hay tiro penal con el conjunto nacional la gente se emociona en todo el país amados de la vivienda hay penal para Bolivia se equivocó con Pablo Carrizo que parecía invulnerable primero y después se equivoca Zanetti porque tiene que sacarla hace un pase de más y ahí es donde provoca la falta señoras y señores hay penal para el conjunto boliviano Cariola Rosa y por el ex interrano querido que haga el show no importa hasta el domingo ya no hay excusas para hacer no tengo crédito porque con la micro recarga viva recarga tu celular viva donde veas el logo de micro recarga viva inspirado en ti viva estás vivo los dos errores señoras y señores muy grandes el portero y luego Zanetti adelanta demasiado el balón y llega la rusa para robarle y luego cuando llega es tarde el balón pero genera desfalta se termina desfalta le gana pero fíjate que se equivoca el arquero y se equivoca el defensor a ver señoras y señores Joaquín Botero para seguir su cosecha de goles con la verde se viene el chacal en el punto de los suspiros damas y caballeros a doce pasos está Carrizo se viene Joaquín Botero la gente que mira al cielo para que esto entre se viene Joaquín y gol 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 paseña patrocinador oficial de la selección boliviana de fútbol de Bolivia de Bolivia de Bolivia de Bolivia ejecutó muy bien el chacal Bolivia dos Argentina uno lo hizo Joaquín Botero con que tranquilidad justamente el camillo Botero para alcanzar para dar el alcance en la tabla de goleadores a Marcelo Martins con seis anotaciones ambos goleadores de la selección y ahora más lejos históricamente este es el goleador de la selección boliviana se aleja se va cada vez más el botero pero la importancia de este gol es trascendental definió muy bien errores pero monumentales dejó todo lo que hizo primero que le da la chance a Bolivia y luego Saletti lo que tú dices en serio un defensor con tantos jugos encima del reloj que me parece que me enchereó aquí viene el conjunto boliviano perdón ahora se continúa debió haber sacado la pelota larga de primera quiso hacer un pase de más y se encontró con la humanidad de la rosa que generó el penalti pero Norbertito que lo sigue haciendo toda la tarde va a salir jugando el plantel argentino le pegó muy bien que calidad que tranquilidad aunque esa patita de Carrizo mira pero definió muy bien al centro seguramente con su sobra para la gente en el Ciles está ganando el conjunto boliviano por dos tantos contra uno los dos goleadores se abrazan el primero fue de Martins y ahora de Joaquín balón del plantel argentino no puede Papa ahora se roba y entrega para Maxi Rodríguez para Messi viene Leone se multiplica Bolivia y roba bien aquí viene con la rosa largo para Martins atención donde se hace daño viene Marcelo al piso de Michelis lo que tú decías obliga que tenga que salir de central a defender a la banda lejos muy lejos y deja un hueco en el medio de la defensa en 35 jugaba mejor Bolivia y encuentra justicia en el marcador aquí viene el plantel nacional pegadito la banda Bolivia por ese sector juega el cuadro nacional la tiene de Rosa Messi la marcaba bien atención de Messi sin falta le sacó de Rosa se enoja Messi está llegando Bolivia peligro se viene aquí está con 5 por esa banda lo que quisiera ver un poquito más es Agatirruelo subir por la derecha lo hizo poco lo hizo menos que a jugar por el sector izquierdo pero cuando lo hizo generó problemas en esa banda está Abdon está Divita también está La Rosa para ahí una sociedad seguramente buscando a Nacho García para que suma por la derecha sin ninguna duda García es el hombre hay un jugador que no hemos nombrado Gonzalo mucho pero es el que está dándole respiro a todo que es Lito Reyes si, si, si claro que si el balón le pertenece al conjunto nacional y desde el fondo salía la gente argentina le va a quedar a Lito precisamente viene el Anel viento el pase Martins comete la falta según el asistente saben que no es falta Gonzalo porque Papa va en busca del cuerpo y Martins lo que hace es sacar el cuate fíjate mira no lo toca exactamente en lugar de ir al balón estaba cerrando el cuerpo de Martins no lo toca balón de Lucho Gonzalo es el autor del empate momentáneo ahora gana Bolivia 2 a 1 si juntamos las voces de todos los bolivianos nos haremos sentir con una sola voz de apoyo apoyemos todos juntos a nuestra selección de fútbol Mercantil Santa Cruz auspiciador oficial de nuestra selección vamos Bolivia ahí está vivo Armando Maradona el técnico de la selección argentina de fútbol viene Argentina precisamente con Papa cerquita de Maradona ahí lo están viendo Maradona cerquita balón que le pertenece al conjunto argentino con Macherano con Gago otra vez atención abrieron para Papa se viene Villano puede lanzar el centro rebotó muy bien en el piso defendió el boliviano bien atención tiro de esquina que favorece la Argentina había tocado había tocado Lucho González en última instancia sí señor ahí tiro de meta Arias le va a pegar dos atacadas buenísimas que ha tenido Arias lamentablemente una no fue así llegue a Miami volando y salga manejando con Aerosur obtiene una semana de automóvil en Miami sin cargo Aerosur la aerolínea de los bolivianos promoción valida para la tarifa de 755 dólares o superiores juega bien Bolivia se avivó atención había generado que es una contra de la penal se cayó Gabo viene el plantel boliviano da rusa para tirar el centro esta vez esperando Martins la intención era buena fíjate que una consideración de estrella que tiene Argentina la gran figura argentina en este partido se llama Gabo el hombre de la mitad de la cancha que precisamente se cae en esta jugada pero es el hombre que recupera y que genera fútbol en Argentina viene Nacho García no toca bien pero con actitud recupera el balón chocó con Macherano en nombre de Liverpool atrás para Choco Rivero está cerquita Juan Manuel Peña Gatti abierto por derecha uno de Juan Manuel Peña viene atención en el mes y tiene que salir Arias señalas y señales carácter y lo hizo bien sacó el balón que complicado lo de Juan Manuel Peña se quiere jugar por el medio dijimos es muy peligroso seguramente no fue la intención de Juan Manuel pero de todas maneras como se complica Bolivia en la salida llega el conjunto no se da la tensión comandó Ruedes entregando para pegarle ahora su infelito pase de canto el tercero está Joaquín está Joaquín está Joaquín importantísima esa sociedad que se genera por el sector izquierdo apareció Didi cuando viene la Argentina ahora señalas y señores con Messi le sacaron el balón hay tiro de esquina para la Argentina casi 40 minutos señoras y señores veíamos ahí que tocó muy mal extremó recursos Arias no le quedaba otra por suerte habitó su compañero y no contrario fíjate la profundidad el pase entre líneas para el hombre que llega mejor invitado que es la Rosa de Pedro perdón que ida y vuelta fue la jugada aquí viene el plantel argentino de Micheli se ha subido balón que viene al área atención por arriba sale bien Bolivia está corriendo Lucho Castillo Rubino al piso tiro libre para la selección Boliana pero no sentido a gente Rubino primera tarjeta amarilla para Emiliano para Anteló señor comentarista correcto la ascensión del juez cortó la jugada falta de atrás pero fíjate que buen partido tuvimos que sobre los 41 minutos casi llega la primera tarjeta amarilla exactamente y te diste cuenta Roberto estamos mal preocupados antes de que viniese el partido vimos nuestro reloj que ahora han pasado 40 y no nos dimos cuenta fíjate el vértigo que le han puesto los dos equipos hasta el primer tiempo salida que pertenece al conjunto nacional lo va a hacer desde su terreno tiro libre para la verde balón de Juan Manuel Peña saliendo Peña lindo pelotaje atención está gritando por aquí pero le ganó Caruso todo era legal por si acaso si lo hacía cantábamos el tercero increíble desperdiciar situaciones como esta podía haber asegurado el marcador sale el partido argentino ahí está el fondo lo va a hacer con Zanetti y decíamos Gonzalito que debería dejar salir Bolivia a la Argentina para que justamente se pueda aprovechar la velocidad de Martín y también de Botero particularmente de Joaquín en la última estuvo mano a mano con Carrizo balón que le pertenece al conjunto boliviano saliendo con Abdon Sergita Leonel caño incluido atención no llegó de Mico Rico ahí no falta Cabo se revuelca tarjeta amarilla por el momento el traje correcto la entrada fue desde atrás tarjeta amarilla con Leonel hay que cuidar la mitad del campo de juego está advertido Leonel está advertido pero está llevando adelante una muy buena faena una muy buena labor que le da justamente mucha pero mucha libertad a los demás de los volantes y sin faltas hasta este momento es la primera que le anotamos balón que le pertenece al cuadro nacional está saliendo Bolivia atención pelotazo para Marcelo Martins primero de Michellis se cruza de Michellis gana con algo de experiencia también de Michellis ese balón viene para Lucho González que poco lo nombraste González solamente la jugó del gol viene por el costado derecho saliendo dibujando Zanetti balón para Gago que calidad que tiene Gago la verdad atención que vino para Messi balón para Ténez para Maxi Rodríguez al tiro libre para Bolivia si quieres que te miren sube tu propia versión del video hoy quiero a www.coca-cola.com.bo tu video puede convertirse en uno de los favoritos gana hasta 4.000 dólares en efectivo y muchos premios espectaculares exprésate conéctate con el mundo y gana mira al lado Coca-Cola de la vida más constructores de ideas la primera empresa publicitaria de Bolivia certificada con el ISO 9001 me parece que se sorprendió Joaquín Botero en la jugada que veíamos él mismo no creyó que estaba plenamente habilitado salida que pertenece al conjunto argentino poco con la mano Lucho González el álice de Cacepilla el álice de Cacepilla el álice de Cacepilla con el álice de Cacepilla con el álice de Cacepilla con el álice de Cacepilla en eliminatoria no es así y eso es la costumbre que queremos quitar en el fútbol volviano verdad fíjate que no no hay falta Gago quiere hacer el pase él es el que se queda enredado con la pelota se trabó la rosa se enoja claro que que Gago le puso la mano sobre el rostro no volvió Martín Vázquez cuidado la rosa con una boca aquí hay tiro libre para la Argentina atención tiro libre va por arriba está el poño Arias 44 minutos señoras y señores era Messi que buena aquí está por aquí se abrió demasiado señoras y señores va a esperar a Marcelo Martín centro por arriba aquí está aquí está aquí está gol 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 señor patrocinador oficial de la selección boliviana de fútbol gol de Bolivia de Bolivia de Bolivia de Bolivia de Bolivia que gran jugada Arias con el fútbol al cielo pero si tanto sé gracias Dios mío gana Bolivia que gran jugada de Joaquín Motero con qué paciencia señoras y señores, la jugada nace en el polio Arias, por eso que mostaba la imagen en la televisión gran paso para Joaquín Botero que gana la espalda de Milano Papa llega a Lira final, perdió el perfil pero como aguanta la pelotita, miren esta hasta que llegue de cabeza Alex de Rosa está ganando Bolivia 3 a 1, lo hizo, lo hizo Alex de Rosa Roberto, que gran gesto el bonito Reyes de ir a abrazar justamente al hombre que inició la jugada elegimos que el primer delantero es el arquero el que tiene la pelota en su poder, sacó un contragolpe maravilloso y después lo hizo todo Botero, la aguantó, esperó que llegue el volante, cambió de frente a la espalda de los pocos defensores que había y Alex metió en un cabezazo maravilloso para poner la diferencia está ganando el conjunto nacional por 3 tantos contra 1 cuando se ha terminado el primer tiempo damas y caballeros se terminó el primer tiempo, se va Diego Armando Maradona se van los hombres del conjunto nacional en medio de aplausos también saluda Martins al árbitro Alex de Rosa, el autor del tercero y pidió con una solcura con una calidad notable de cabeza Alex de Rosa el tercero que bien llegó, porque estaba toda Bolivia metida en su propio arco el único hombre que estaba en punta era Joaquín Botero el pase largo de Puello Arias y apareció con un cambio de ritmo impresionante de área a área Alex de Rosa para llegar y meter el cabezazo vámonos a la pausa señoras y señores está ganando Bolivia en el templo de los sueños boliviano en el Hernando Siles Bolivia 3, Argentina 1 caprichosa, ahora sí en cero el cronómetro de Vázquez en cero nuestro suizo comienza el segundo tiempo sí, 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 sí ya arrancó el segundo tiempo está ganando Bolivia 3 a 1 desde el fondo saliendo con Peña va Macherano de Cabeza llega Martins al balón la tiene Marcelito sacaba el remate no sé si buscaba la pierna de Joaquín balón de Juan Pablo Carrizo con Zanetti qué error que se mandó Zanetti balón del conjunto nacional va a llegar hacia la portería de Carlos Arias no tenía dificultades ha atacado dos buenos balones de Messi uno que le quería hacer el sombrito y otro el remate franco porque tuvo un muy buen trabajo una muy buena labor el medio campo del elenco nacional justamente que estuvo abortando prácticamente a lo largo de la tarde cualquier intento futbolístico argentino el Nacho García con Leonel Ruiz desde el fondo Gatti Rubio y Romino para Martins la baja bien cerquita jugando con Alex atención se viene Darroza Darroza cerquita jugando se durmió demasiado esperó el hombre del plantel volvieron a llegar ese balón tiro libre para el conjunto nacional Tevez se queja de que no estaba en Osay estaba retornando estaba gole saldrá jugando el plantel nacional lo va a hacer con el Choco Rubiero va a jugar el hombre del plantel universitario cuando veíamos la reiteración de la jugada estaba super adelantado sale Carlos Arias la pelea al conjunto nacional ganaba el argentino pero el balón le protege a Bolivia con Didicto Rico juega el conjunto nacional otra vez con Alex devolviendo el balón se adelanta Leonardo Ruiz atención pelotazo que mete para Martins de remoto y sale jugando de Michelis balón con Lucho González la barra argentina que quiere hacerse sentir en el Sibis opacala por ahora la barra boliviana el balón le protege a Argentina con Emiliano Papa Papa con Mascherano con Gago adelanta Piel hacia el plantel nacional y va Messi va a llegar primero Didi a la marca otra vez ahora Tevez salió Didicto Rico corre Vivi lo persigue Tevez lo va a marcar Zanetti el Nacho García juega con Botero que había bajado la tiene Botero devolviendo atrás con Atom Ruiz Sevin Abdón que buen cambio cambio totalmente para Gatti Diego Mascherano a golpear de cabeza era la bestia Rodríguez en dos minutos y medio balón que corresponde al conjunto nacional a ver lo que hace el Nacho la tiene García va a salir Argentina no hubo falta aviso el juez estaba cerca de la jugada viene para Tevez se sacó la marca de Rivero tiro libre por el conjunto argentino no te olvides que tenemos nuevos números cortos para casilla de voz marca el 106 inspirados en ti viva estás vivo con soberanía y dignidad derrotaremos al narcotráfico es un mensaje del ministerio de gobierno tarjeta amarilla para Didicto Rico en el conjunto nacional tres amonestados Lito Reyes da roce y Didicto Rico Bolivia está subiendo Gago viene Gago atención iba para Messi ahora juega Bolivia sale con el Nacho García va el piso Macherano consiguiendo el balón que viene el primero pero llega Gatti el rey ose viene el lucho menotazo para Joaquín Botero como lo ve a Joaquín se conoce tanto de memoria creo que con el gesto ya sabe uno donde poner la pelota y el otro donde ir a buscarla así mismo juega el conjunto argentino con Keynes salguita con Papa Emiliano ahora con Bacherano la va a cambiar el balón es del Pupi Zanetti casi cuatro está ganando Bolivia 3 a 1 ya en el segundo tiempo para Boliviano León de Ruiz vino para el Nacho García la juega el Nacho ahora con Gatti Rubino la tiene Gatti balón del Nacho señoras y señores está ganando Bolivia 3 a 1 hay tiro libre sí señor no se queja nadie el tiro libre existió Macherano fue el hombre que lo trabó tiro libre para Bolivia para el último de la selección Cómodo el Peña vino para David Torrico atención la tiene Dillín y se queda incluida se viene Dillín viene Dillín por el plan de centro insiste Torrico balón para Autón la juega Ruiz sacaba el remate primero la defensa del Pantel Argentino Tevez aguantaba Diego Peña triancula bien el conjunto Boliviano la selección también en el fondo con el puente con Andón Ruiz entregando para Alex de Rosa otra vez a Bob Diego el fondo se viene el demonio ya ganó se viene a Contigo el centro se quedó lesionado Don Ruiz llegó tarde el balón Zanetti anímate a participar y ganar hasta 4 mil dólares con Coca-Cola solo tienes que subir tu propia versión del video hoy quiero a www.coca-cola.com.mo exprésate conéctate con el mundo y gana mira el lado Coca-Cola de la vida atención que robó el Nacho le va a pegar al arco de la mitad el cuarto que está la rosa para mi gusto se apuró tenía todo el panorama Alexito se para de todas formas una gran jugada de Bolivia otra recuperación en la mitad de la cancha del Nacho García remate que ya fijate está habilitado Alex podía haber seguido hasta el arco se apuró como decís totalmente y inclusive podía haber sacado al propio Martins llegando un poco más adelantado está lesionado Don Reyes se ha quedado fuera del campo de juego tiró el centro y recién a la pierna Zanetti una falta dura esperemos que no sea la pierna lesionada de Don Reyes que lo tuvo a maltraer en el Bolívar está jugando directo rico adelanta pilas el conjunto nacional viene para Martins la tiene Marcelo se sacó la marca de dos lo que te decía está lesionado Don está concluido buena jugada sube la tiene la tiene la tiene la tiene aquí está corrido atención le pegó al arco lo hizo todo llegue a Miami y salga manejando con el sur obtiene una semana de automóvil en Miami sin carro a el sur la aerolínea de los bolivianos producción valida para la tarifa de 775 dólares o superiores fíjense la jugada Stato Ruiz levantó el centro y cruzó lo mató Tobillo incluido está leccionado Don Ruiz se va Don Ruiz lo lleva el doctor Ferreira qué pena por Don Ruiz se va de la cancha cambio forzoso en el conjunto nacional el Nacho García Ignacio gana en marca seguramente tal vez no en juego ofensivo pero de todas maneras refuerza esa zona un equipo que está ganando 3 a 1 qué pena por Don Ruiz se tiene que ir el demonio cuánto talento en los pies de ese jugador Gonzalo así es se va el tariqueño Don Ruiz se lleva a enseñar y se ha cumplido hasta aquí el conjunto nacional 7 minutos y en Argentina no ha llegado Argentina en el segundo tiempo no tiene idea no tiene movilidad y sigo insistiendo en una muy buena tarea en la conclusión de un jugador que estamos nombrando un poco como Bonito Reyes pero que es la rueda de auxilio para todos los volantes bolivianos que pasan al ataque y allí lo tiene en la espalda Alito cuando hace falta si esto se consuma será el cuarto triunfo de Bolivia sobre Argentina en las aleatorias mundialistas y seguirá siendo la selección que más veces le ha ganado a Argentina que más le ha ganado a Argentina se repite el resultado del año 1969 3 a 1 con goles de Blackwood de Raúl Álvarez y del Tanque Díaz ahora si te acordaste del payaso con mucho cariño para Raúl Álvarez claro y también para el Tanque Díaz ¿no? el balón es el cuadro argentino y no Ramiro Blackwood no nos vamos a desolidar aquí viene Argentina bien al piso recuperando el balón salida boliviana juega Lito atención viene a Leonel Rullos ¿qué pasa? que me quiste Lito está llegando Martín se cance Joaquín para el cuarto a ver el centro viene aquí está Joaquín ¡Gol! ¡Gol! Paseña patrocinador oficial de la selección boliviana de fútbol ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Bolivia! ¡De Bolivia! ¡De Bolivia! ¡De Bolivia! ¡Qué gran mérito de Vino Roma! que entregan a Leonel Riz Riz tres dedos para Martín Joaquín Botero de cabeza segundo en su cuenta cuarto de Bolivia Bolivia golea Argentina 4 a 1 lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo el Chacal Botero Roberto lo habíamos dicho antes tenía que dejarlo salir para que tenga espacio a las espaldas y ahí está el Chacal se durmió toda la defensa de Argentina creo que fue muy práctico muy rápido el seleccionado nacional el plantel nacional sale con un robo de balón de Vito Rico Vito Martín Botero fíjate que lo hace todo fácil decíamos que en fútbol lo difícil es hacer las cosas fáciles y está haciendo todo fácil provocando que la defensa se abra eso fue con un medio para que llegue solo el delantero por el otro lado aquí se viene Marcelo Martín 4 a 1 está el partido y va a Bolivia por más viene Martín le robó el balón el conjunto argentino desde el fondo está saliendo Gago la tiene Gago largo pelotazo atención que metió en profundidad surge bien jugador Peña y entrega para el Choco ahora con Leonel digo por Reyes no por Messi porque no ha visto el balón a Messi en el segundo tiempo 10 minutos del segundo tiempo y todavía ni se aproximó Argentina sobre el arco del Pollo Ares la está pasando mal el conjunto argentino frente a Bolivia la tiene Nacho 4 a 1 se va produciendo variante en el conjunto argentino Ángel Di María va a ingresar al campo de juego me imagino que Lucho González un hombre que estuvo ausente a lo largo de todo el partido otra vez Bolivia con el Nacho García con Lito figura en el partido viene Lito entregó Vivi crece todo rico señoras y señores viene Vivi dejaba para Martín surge primero de Michelis está saliendo Martín recuerda que nuestros números cortos cambiaron para recarga de crédito marca asterisco 109 asterisco introduce el código secreto de tu tarjeta prepago y presiona la tecla en el final inspirados en ti viva estás vivo el cambio por la pierna Rodríguez se va de la cancha el Maxi Rodríguez en su lugar ya está Di María en realidad de casi la totalidad de la mitad del cancha argentino no funcionó a excepción de Gago que fue la la figura excluyente en este equipo Luis Celeste Ángel Di María hombre del Benfica de Portugal está en el campo de juego sustituyendo a Maxi Rodríguez balón del conjunto argentino atención primer balón que toca se viene Di María la tiene Ángel quiere probar de zurda probó el arco el Puyo Arias la alegría que debe existir en Santiago en este momento porque Chile debe vencer Uruguay se queda solitario segundo en la tabla de colocación todos hacen números mi querido Norberto Brasil también si le gana Perú estará sobre la Argentina estará sobre la Argentina pero Chile alcanzaría en solitario el segundo lugar balón que le corresponde al conjunto argentino aunque más me alegro por toda la gente de Bolivia que está disfrutando con este partido sin ninguna duda cuánta alegría y cuánta tranquilidad balón del conjunto nacional sale con Leónel Ruiz ahora el balón le partereza al plantel nacional y está saliendo con Comanol Peña con el Choco Rubino abriendo la cancha para Gatti Rubino 4 a 1 está ganando Bolivia la Argentina y esto es histórico más que le había ganado con tal cantidad de goles iba Gatti Rubino llegó Gainse la tiene Gabriel viene Gainse al piso tiro libre tarjeta marina para Gatti Rubino si señor mirá donde salió Gainse están empezando a salir muy lejos de su área los defensas argentinos cuidado con la velocidad a las espaldas justamente de ellos hay tiro libre para el conjunto argentino lo pisó Gatti Rubino tiro libre para el conjunto argentino ya recupera Bolivia atención está llegando contra Rosa se viene Alex en la diagonal que le gusta metía para Martins primero el balón le pertenece y al cuadro argentino va a salir desde el fondo el plantel Alex Celeste ahora con Emiliano Papa y el aliento del público señoras y señores a su selección viene con Ángel Di María Latino Di María cerquita a Messi que le pedía remate al arco es un rematito Messi se cansó de abordar por el pase del gran de Ángel Di María de todas maneras fíjate que Di María en los poquitos minutos que estuvo en el terreno de juego apareció más que los compañeros a lo largo de todo el partido está llegando el conjunto nacional si van 11 lucas por gol ¿cuánto había sumado Bolivia? 4-4 44 mil aquí juega el conjunto argentino Gainse el hombre de Real Madrid había llegado a la última línea está saliendo el plantel argentino desde el fondo con Lucho González que ha visto poca acción quiere meter el balón viene para Messi controlado por el Choco Rivero la tiene Lucho González cerquita jugando con el villano Papa Papa con Gago va Gago para Argentina está ganando Bolivia 4-1 señoras y señores histórico había ganado 2-0 3-1 en el 69 2-1 en el 97 ahora 4-1 vamos con fuerza con garra con ímpetu con confianza vamos Bolivia cuando juega la selección jugamos todos Mercantil Santa Cruz auspiciador oficial de la selección boliviana nos vemos en Sudáfrica 2010 23 millones de dólares beneficiarán al lago Titicaca y a sus 15 municipios mancomunados en un proyecto que desarrollará el emprendimiento turístico de la región Coco Papa para Devincellis desde el fondo saliendo a Argentina juega el conconto argentino buena marca del partido nacional no hay donde darle sin ninguna duda recordemos a la gente que Argentina venía invicta de que se asumió justamente el equipo Maradona no solamente invicta sino que Subaya también era invicta tenía solamente 7 goles hasta aquí en eliminatorias ahora suma 11 está saliendo desde el fondo con Macerano 15 minutos una hora de juego 60 minutos señoras y señores perdía Devincellis Devincio como le dice Maradona logra recuperar el balón no puede encender su máquina Mexica está bien resguardado por los hombres de Bolivia apareció Carlos el pollo ha requerido en el primer tiempo y no así en la segunda mitad ahora con Gatti Rubino juega Bolivia se viene Gatti para Alex De Rosa logra controlar el balón la tira De Rosa logra de San José saludos en el uno tocó muy atrás el balón le va a quedar señoras y señores a Tevez que pelea el Apache Rivero que gana con ímpetu Rivero vamos Choco sacó el balón que pelea señoras y señores tiro libre para la Argentina esta actitud queríamos ver de Bolivia la falta de respeto de ese equipo que está enfrente y pelear en cada una de las pelotas y ganarlo con soberanía y dignidad derrotaremos al narcotráfico es un mensaje del Ministerio de Gobierno fueron a pelear todos el balón y finalmente se la llevaba Tevez y un codazo de Grito Rico el árbitro cobró tiro libre para el plantel argentino está acomodando Leo Delvesi 1,2,3,4 5 hombres va a tener la barrera se quedaron solamente 4 están Alex está Choco Rivero está Martins está Lito Ruiz está la pulga leónica se viene Leo Delvesi cuesta 150 millones de euros se viene Le pego al arco Instructores de Ideas la primera empresa publicitaria de Bolivia certificada con el ISO 9001 más balón del conjunto boliviano Erwin Sánchez salió del banco de suplentes a dar instrucciones a sus hombres casi 18 minutos damas y caballeros balón que corresponde al conjunto nacional algo problema con el satélite cuando Bolivia queda bien señoras y señores hay tarjeta roja en Argentina damas y caballeros aquí María se tiene que ir una entrada demasiado fuerte contra el Nacho García complicado para el conjunto argentino miren esta primero levanta la pierna de María va con Gatti ruido el Nacho García va a cruzar y esta es una patada pero gusta gusta la tarjeta roja Martín Básquez no se lo perdonó tarjeta roja para Di María damas y caballeros expulsado el nombre del Benfica cuántos minutos subió por más 15 minutos había sido el mejorcito argentino en el momento que entró va Bolivia va Bolivia la gente enocada con Ángel Di María por esa patada vista transportable que es real en contra del Nacho García la gente que se hace respetar que digo que el público no le dice el buen fútbol lo está haciendo con la selección de Sánchez que ha cambiado totalmente su cara aquí viene el conjunto argentino le reafirmo en lo que veo a nosotros la selección definitivamente le puso actitud a este equipo de Sánchez hoy se viene en tensión de la Sardines con Martín ahora con la rosa más allá de otro resultado ¿qué le puedes decir ahora? Arvin Sánchez que no se guardó absolutamente nada me hubiese gustado ver este equipo desde el inicio con Colombia por ejemplo para sí intentar sumar unidades desde el partido en color aquí la rosa tiene la chance buscar el arco el pego al arco ¡oh! Torrizo viene por Joaquín Botero de Joaquín para el Nacho recibe una patada de Di María que hace fuera de las luchas viene el plantel de la atención quería pasar Torrico llega el balón otra vez Torrico tocando para Daniel Ruiz otra vez con Didi gran labor de estos dos hombres viene para Gato Torrizo la juega el 25 Botero está Botero está Sincronio gol 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 se terminó sischno dice Joaquín les Paseña, patrocinador oficial de la selección boliviana de fútbol. 5-1 Bolivia, lo hizo, lo hizo Joaquín. Fantástico lo de Gatti, maravilloso lo de Botero porque pica en diagonal, no va de frente a buscar la pelota para evitar la posición adelantada. Dos hombres que se conocen muy bien, esas sociedades que se necesitan dentro del campo de juego, volvió a aparecer, se amplía el marcador. Apareció con todo Bolivia, damas y caballeros, en este partido. La mejor cara en toda la aleatoria del plantel nacional, a diferencia del encuentro con Perú, en el segundo tiempo se cayó Bolivia. Contundencia. A diferencia contra Uruguay, se quedó en el segundo tiempo, en cambio hoy... Siguió buscando y es contundente porque las situaciones que tuvo las aprovechó. Llevamos 22 minutos de partido, Carlos Sáenz todavía no ha aparecido en este partido, en este segundo tiempo. Viene Joaquín, atención, va a su tiempo, Juan Pablo Oscar Ruizzo a la cancha, señoras y señores, una variante que propone el técnico Diego Armando Maradona. Ángeles, Ángeles, Ángeles. Y como la gente está escorriando el nombre de Joaquín Botero. Impresionante, señoras y señores. Ángeles va al campo de juego. Perdón, Gonzalo, pero muy tarde, ya está 5 a 1. Para lo que le pertenece al plantel nacional. Sale, atención, el cuadro nacional viene para Vivi. La segunda vez de Víctor Rico en el centro, Marcos Botero. Se viene Víctor Rico. Esto podría ser realmente histórico. Ya lo es, en efecto 5 a 1. Está ganando Bolivia, alegría en todo el país. Juega, atención, la tienda de Luis Ruiz. El Nacho le puede pegar, promo del árbol. Tu video puede ser el más votado y tú puedes ganar hasta 4 mil dólares en efectivo. Solo tienes que subir tu propia versión de video. Hoy quiero a www.coca-cola.com.bo. ¿Qué esperas? ¡Exprésate! ¡Conéctate con el mundo y gana! ¡El lado Coca-Cola de la vida! ¡Viene millones de hechos de la salvación! Paseña, patrocinador oficial de la selección boliviana de fútbol. Se fue de la cancha Lucho González, Angeleri ya está en el campo de juego. Se presume que Angeleri no iba a estar siquiera por el partido. Cuando da rosa, sale aplaudido. Es un tanto y eso habla perfectamente también de la rosa. En el campo de juego con la camiseta de los 14. Ya está en el plantel nacional. Marcelo, Marcelo y Mauricio Saucedo en el conjunto. Verde. Un hombre que le intentará dar más fútbol del que tiene Bolivia en la mitad de la cancha. Fijate los mensajes que hablamos de los entrenadores. Se va un volante ofensivo como Lucho González. Entra un sagrado sentado. Marco Angeleri quiere decir que Maradona no quiere recibir más goles. Y por el otro lado, por el cambio, por alguien más fresco probablemente en la tarea de creación. Balón que le pertenece al plantel argentino. Porque está ahí el nombre de Marcelo, por si acaso Mauricio. El nombre del conjunto boliviano. Porque la nómina sí se entregó. Viene el conjunto argentino. Está saliendo desde el fondo. 5-1, damas y caballeros. Para levantar los ánimos de un pueblo caído. Para levantar los ánimos de un fútbol venido a menos. Para levantar los ánimos de todo un país que estaba esperando una alegría. Y uno se pregunta. Solamente contra Argentina. No puede haber esta actitud de falta de regularidad. Hasta para medir a los rivales con la misma vara, ¿no? A todos. Aquí viene Angeleri. Atención. Juega el conjunto argentino. Saliendo desde el fondo Bolivia. Bien. Ha controlado perfectamente Bolivia-Argentina. Por eso decimos medir a todos los rivales con la misma vara. Prestar la misma atención a todos. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Un colazo de media cancha. Tenemos una estrecha relación de confianza con nuestros socios. Y esta confianza nos compromete a salirlos con mayor eficiencia y profesionalismo. Operativa del buen samaritano. Somos socios. Se acaba el golón Cantio Rebeiro. La gente disfruta las tribunas del encuentro. 25 minutos, 9 a 20 para el final. Está saliendo Fernando Gago. Balón que le pertenece al conjunto argentino Por el costado con Emiliano Papa Por ahí comenzaron los problemas del plantel argentino No pudo controlar nada Emiliano Papa Mirá las señas del gringo Jense No tiene quien darsele, tiene que lateralizar No hay jugador argentino de mitad de cancha hacia adelante Que se muestre, que se mueva Está subiendo Marcos Angeleri de Estudiantes Balón que pertenece al plantel argentino Llega el cuadro Argentino, atención, viene Con Leo Messi, intenta el descuento Argentina, Messi que le pegaba el balón fuerte ¿A qué actitud? Aquí pone lo que tienen que poner los hombres De la selección boliviana, está saliendo Conjunto Nacional El inmancio García Sin falta le sacaron el balón los argentinos Ahora con el nombre de Liverpool Saliendo Macerano Subió Jense Está llegando Gabriel Con 10 hombres el plantel argentino Di María expulsado Y ahora 5-1 Bolivia Sobre el conjunto argentino La última vez que volvió En el eliminatorio El plantel boliviano se remite Al primer partido En el local que tuvo en el eliminatorio Pasada contra Colombia Fue 4-0 Te contarás 4-0 Exactamente Una notable actuación de Por fin también Fijate Gonzalo 27 minutos Casi todavía No recibió De parte del mundo Argentino Ningún balón Carlos Arias Todo el segundo tiempo inactivo Viene para Solcedito La juega para Lito Abierto para el cuente Cipo Viene Gatti Aquí está Rivero Va a levantar el centro Bien atención para Joaquín Estaba en posición para el juego Estaba volviendo el outside Pero fijate que la tocaron Como 15 veces Y pivoteó muy bien El camello para el que llegue de frente Está haciendo absolutamente todo bien La selección Próximo partido de Bolivia Frente a Venezuela Aquí en La Paz Y con muchas Muchísimas posibilidades De repetir la actuación De sumar 3 puntos más Casi 28 minutos Damas y caballeros Balón de Leonel Ruiz Vamos a ver lo que hace Lito Dejando en el férico Entregando para el Nacho La tiene García Demostrando a todo país Demostrando a sí mismos Demostrándose a sí mismos También Hermin Sánchez Que Bolivia puede El balón le pertenece al conjunto Boliviano con Sauceno Pasa Sauceno Llega el conjunto Nacional con Ignacio García Viene con Lito Rico La juega de V Balón que vino para Monizio La juega Sauceno Sauceno se quita Atención Vino para Gatti El pase no fue correcto Vino ahora Siga Tiroviro Viene desde atrás Lo mejor de España Llega a Bolivia Joma La marca deportiva española El presidente Evo Morales Cumplió con el programa nacional De alfabetización Ahora Entra en vigencia La segunda etapa De post-alfabetización Yo sí puedo seguir Bolivia unida Grande y para todos La figura de Independiente Está al borde del campo De juego Daniel Montenegro Para ingresar El Rolfi Montenegro Ahora será dirigido Por el Tolo Gallego En el plantel de Independiente Después de este partido Está saliendo Angeleri Devolviendo atrás Para Sanetti Cómo la vida Cómo son las cosas Cómo es el fútbol Por eso es tan hermoso Como siempre decimos aquí No lo hagan en esas transmisiones Cuando estaba el partido 1-1 Probablemente Controlaro para Argentina Con soberanía y dignidad Derrotaremos al narcotráfico Es un mensaje Del Ministerio de Gobierno Juan Pablo Carrizo Quieras ver la insta En frente a Martins No se lo permita Marcelo La hizo varias veces La hizo varias veces Estuvo ahí A punto de equivocarse Equivocó ahora Afortunadamente El arco estaba A un costadito Porque si no Se iba para adentro Que eso sobra En el arco argentino Martins lo vio de reojo Diciendo la próxima Te la clavo Fijate el gesto De Maradona Hacia el golfe Montenegro De agarrar la pelota Y tenerlo en estos últimos minutos 15 que son un suplicio El balón es el conjunto Boliviano Y entra Montenegro Se fue Carletos Tevez Tevez que ya Estuvo en La Paz Jugando para el Boca Juniors La Copa de Hortadores América del 2004 De todas maneras Hoy estuvo prácticamente Ausente Argentina De mitad de compra Adelante Especialmente Todo el segundo tiempo ¿No? No hubo una pelota De jugador argentino Que llegue a las manos O al poder De Carlos Arias Las veces que el pollo Tocó la pelota Fue justamente Cuando sus compañeros Se la dieron Tengo en mi cabeza Un resultado moral Que luego lo revisaremos Contigo Casi de 15 a 3 Sí, sí, sí No sé Sí, sí Tres por dos Y creo que más Inclusive De todas maneras Uno piensa ¿Por qué no jugar Siempre de la misma manera? Más allá de cuál sea La camiseta que está enfrente Balón del plantel argentino Tocó muy corto Juan Manuel Peña Bien, atención El rojo y Montenegro Le puede pegar al arco Peña Soluciona el problema Poniendo el cuerpo Le queda Gago Entregando por Anceleri Y nace de una mala entrega De Juan Manuel Peña No de una jugada Generada por el argentino Balón del plantel argentino La tiene Gago Marca Ignacio García Tiro libre Que favorece al conjunto argentino Está ganando Bolivia Por 5 goles Contra 1 Y es histórico Les decía Suma de a 3 El plantel nacional 12 puntos en la tabla Mantiene el penúltimo lugar Porque Venezuela Con su victoria de ayer Llegó a 13 unidades Está saliendo El conjunto argentino Maccherano La tiene Maccherano De larga distancia Sin ideas de fútbol En el plantel argentino Impotencia Total impotencia Un equipo que no tiene profundidad Que no tiene respuestas futbolísticas Y que tiene que aspirar Solamente a esto Intentar un remate A larga distancia 32 minutos Sigue sin llegar Un balón De jugador argentino Al poder del portero Hay cambio En el conjunto nacional Walter Flores Me vendrá mejor la camiseta Porque estaba con la 6 En Colombia, ¿no? Estaba con la 6 En Colombia Pero de todas maneras Veremos quién es el hombre Que deja el tema de juego Me sigo inclinando A pesar de que lo nombramos poco Qué gran labor Qué gran faena La de Lito Ruiz Definitivamente Si se va Es por cansancio Supongo Por esa tarea Que ha hecho Pero con mucha voluntad De Lito Ruiz Se va El Nacho García Aplaudido Hay que aplaudirlo Al Nacho García Sí, señor Se va el Nachito Buena faena De estos hombres De los que realmente Valen que venga Desde tan lejos Partidazo Que cobró su nivel Lo vimos En los resúmenes Que vimos antes del partido De la importancia De un volante Que llega Que le pega bien al arco Que tiene una potencia Física envidiable Hoy ha sido Una de las grandes figuras De un equipo Que obviamente Rayó a gran altura 33 minutos Damas y caballeros Está Walter Flores En el campo de juego Balón del plantel Argentino Va con Mascherano Cambiando para que llegue Zanetti Mete el balón Zanetti Largo pelotazo Llegó para Angeleri Y el rechazo La tiene Angeleri Quiere probar De larga distancia En Bingo Baití Premiamos tu emoción Ahora te regalamos Un hermoso departamento Construido en 150 metros cuadrados Dos plantas Equipado con electrodomésticos Tres dormitorios En suites Con vestidores y baño Todas las dependencias Aire acondicionado Y la mejor ubicación Torre Suat de Urbari Por esto y mucho más Solo Bingo Baití Supera al Bingo Baití Ignacio García Y hablamos de Respetar mucho a los rivales Fijate que vino Paraguay siendo puntero Y recibió Cuatro Llega a Argentina Haciendo segundo Y recibe cinco Y por eso te digo De la importancia De medir a los rivales Con la misma gana ¿Qué quiere decir Que nos agrandamos Con equipos Que van arriba? No, simplemente Que hay que medirlos a todos Hay que meterle La misma gana En todos los partidos Más allá de cual sea El capitete que está en frente Aquí viene Marcelo Martins Lo tiene Marcelo También hay partidos Que te salen También rebonditos Y hay otros que no Si juntamos las voces De todos los bolivianos Los haremos sentir Con una sola voz de apoyo Apoyemos todos juntos A nuestra selección de fútbol Mercantil Santa Cruz Auspiciador oficial De nuestra selección Balón del conjunto boliviano La tiene Didito Rico Para Martins La juega Marcelo Hay un plus hoy Gonzalo Esa vez que no te están viendo En el continente Te están viendo En todo el mundo Y la gran opción Para muchos jugadores De emigrar Y saltar a un mejor fútbol Exactamente Medio del orgullo De la dignidad Del jugador boliviano De demostrarse a sí mismo De demostrar al país entero Que si son buenos jugadores Del técnico De mandar al campo de juego Lo mejor que tiene Y eso también De ser una vitrina mundial Definitivamente juegan Sobre todo las cosas Y hoy día rindió todo Realmente Fórmulas exactas Para sacar este 5-1 Que es perfecto Apareció la magia Aparecieron los jugadores Brillando en los lugares Que tienen que brillar Y no nos podemos Olvidar lo que decíamos ayer Que nos parecía distinta Distinta la presencia Del equipo en la cancha Con Abdon Reyes Por un lado Y con Cache por otro Que dieron tan buenos resultados Si juntamos las voces De todos los burianos Nos haremos sentir Con una sola Apoyemos todos juntos A nuestra selección de fútbol Mercantil Santiquil Es el pisador oficial De nuestra selección Vamos Bolivia Más constructores de ideas La primera empresa Publicitaria de Bolivia Certificada con el ISO 9001 Viene Bolivia Atención Recerraba el balón Le pertenece al conjunto boliviano Está llegando el cuadro nacional Viene con Dinito Rico Otro realmente Que ha dejado toda la cancha Incluso Miren que fantasía Le saca a Gago Con más voluntad Que otra cosa Se enojaba Gago La tiene Messi Una no le salió A la pulga hoy día Balón del conjunto argentino El próximo partido de Argentina Frente a Colombia Duro porque viene Va a llegar de una caída Dolorosa Estrapitosa Y van a ser Seguramente De aquí al final Los 10 minutos más largos Que haya tenido Maradona como entrenador Sin ninguna duda Están subiendo Los hombres de Argentina A ver Juega Gense El balón Protegido también Por el Nacho Hay tiro libre Fijate que es tanta La ausencia De los jugadores ofensivos En el plantel argentino Que tiene que arrancar El gringo Gense Desde atrás Para intentar Balón del conjunto argentino Atención Que hay tiro libre Peligrosísimo Es el Ana Ruiz Y este es el Pollo Arias Los dos juegan Para la Academia En La Paz Bolivia Tiro libre Para el conjunto argentino Se viene Rolfi Montenegro Tomó carrera Le pegó el arco Paso cerca Si quieres que te miren Sube tu propia versión Del video Hoy quiero A www.coca-cola.com.bo Tu video puede convertirse En uno de los favoritos Gana hasta 4 mil dólares En efectivo Y muchos premios espectaculares Exprésate Conéctate con el mundo Y gana Mira el lado Coca-Cola de la vida Gol, 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 gol Panzer Gol Un golazo de media cancha Balón del conjunto argentino Cuando comenzaba esta fecha 17 goles Tenía Joaquin Boteo Ha llegado a 20 Y ahora está muy lejos Porque los jugadores Que lo seguían Te acordarás tú Incluido Culito Valdirixo Bueno Ya no están en la selección Se va separando Y va a ser un número difícil De superar el del camino Lo propio de Ugarte O el mismo Carlos Alonés Que andaba por ahí ¿No? Sin ninguna duda Meritorio Muy meritorio Lo que hizo hoy Joaquin Viene Martins Atención Que es como Pasar demasiado El balón Fíjese al fondo Va a llegar el conjunto Nacional ¿Cuánto sirve esta victoria? 39 minutos Un pase largo Un rechazo De la gente argentina Para que el Pollo Arias Reciba una pelota De un jugador argentino ¿Lo quieres contar? ¿Como la primera? La cuento como la primera 39 minutos Porque de peligro Ninguna 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 Balón del conjunto Nacional Viene Saucedo El hombre de la U Le sacaron el balón Con faltas Señor Tiro libre De Micho Como lo conocen A De Michelis Como le dice Diego En la selección argentina Está cayendo La Argentina En la paz 5 goles Contra 1 Si me oyen 5-1 Y esa es la figura Joaquín Botero Sin lugar a dudas Marcó 3 goles De magnífica Factura Y no nos olvidemos De aquel pase Que sirvió Para el gol De Alex Garrosa Balón que le pertenece Al plantel nacional Atención Provo de larga distancia Lito le quedó Joaquín Botero Lilo para Martins Está invitado Marcelo Le puede pegar Perdió el ángulo Y le sacó Papa Emiliano Papa Cuarta victoria En la eliminatoria Sobre Argentina Y está notable Con la mayor cantidad De goles Está saliendo El conjunto argentino En la anterior eliminatoria Ganó el plantel De Peckerman 2-1 Al plantel nacional Después de 12 años Después de que el 97 Gana Bolivia Otra vez en la pasa Argentina Y hacía 4 años Que no marcaba goles Hoy le marcó 5 Balón del conjunto Boliviano El último había sido En Castillo Justamente en la derrota 1-2 En la era Peckerman Hoy ausente Por expulsión Balón de Bolivia Perdió Tocando para Carrizo Nacional La tiene Martins Levantó el centro Marcelo Le quedó a Joaquín Está Botterito La tiene el Chacal El remate al arco ¿Qué golazo? ¡Gol! 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 Lo hizo Se abrazan Señoras y señores Los hombres De la selección boliviana En ese abrazo Entre las tribunas Entre el abuelo Y el nieto Entre el hermano Y la hermana Entre el vecino Y la vecina En casa Bolivia Le da una alegría Señoras y señores Al país La selección Le gana 6-1 Que remate De Didi Le pegó Con todo el empeine Carrizo La vivió Lo hizo Lo hizo De Vito Rico Media docena Se ha tragado Carrizo De la derecha De la derecha Hacia el centro Y también te pone La pelota allí Marcelo Martín La recibe En el segundo Pablo Botero Que si algo le faltaba Fue meter ese taco Atrás Para la llegada De Didi Una definición Magnífica Un resultado Totalmente Justificado Solo Bingo Baití Supera el Bingo Baití Ya regalamos Una Audi TT Y los 100 mil dólares Fueron entregados Con éxito El pasado domingo En el cierre De la campaña Bingo Cash Ahora vamos Por más Comenzamos la campaña Que te regala Un lujoso departamento En las torres Swap de Urbari Por estas Y muchas razones más Solo Bingo Baití Supera a Bingo Baití Estamos presentes En todo el país Muy pero muy cerca De nuestros socios Cooperativa El buen samaritano Está presente En la paz El Alto Cochabamba Potosí Sucre Vení Tarija Desde Santa Cruz Unimos a la familia Boliviana De socios cooperativistas 43 minutos Centro al aire Señoras y señores Saque al conjunto Nacional Y ahí está el aliento Con soberanía Y dignidad Derrotaremos Al narcotráfico Es un mensaje Del ministerio De gobierno Y en el plantel argentino Y en el plantel argentino Ahí tira de esquina Se fue a su banco Con Mancuso A conversar Diego Armando Maradona Y se la soñaba Y se la soñaba Me parece Diego Se viene Joaquín El color del partido Como aguantó El balón Entregó para vivir El hijo Pegal El negro Vino El plantel Un boliviano Con Walter Flores Le quedaba el esférico Va salinjuando El plantel argentino 44 minutos Señoras y señores Aquí con todos En la producción Con Edwin Vargas Se abrazan José Quiroga Y hablando de José Quiroga Papa Se encuentra 66 mil Lo mejor de España Llega a Bolivia Joma Marca deportiva Española Con soberanía Y dignidad Derrotaremos Al narcotráfico Es un mensaje Del ministerio De gobierno Juega el plantel Argentino Este tipo Armando Maradona Balón Que le corresponde Al conjunto nacional Va a salir Con Carlos Arias Balón del cuadro Nacional Salvo En ese pique Que vio el balón De Lucho González Arias En el primer tiempo Correcto Y en el segundo tiempo No tocó balón Bás que no va a terminar Señoras y señores Se ha terminado Se ha terminado Se ha terminado Se ha terminado Histórico 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 Bolivia Ha goleado Argentina Por seis tantos Contra uno Sí, 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 sí Ha ganado